Llegó la hora de archivar el corazón De hacer con la ilusión que no me va a servir Un lindo paquetito con una cinta azul Guardado en el baúl y no volverá a vivir Es hora de matar los sueños Es hora de inventar coraje Para iniciar un largo viaje Por un gris paisaje final Hoy aprendo a llorar sin sufrir Sin detenerme a mirar una flor Y a encarrecer lentamente Igual que la gente Si no lo es inmueble Voy a entender que se puede morir Y latir al compás del reno Como una máquina fiel Igual que un robot sin piel Después de haber sentido este dolor De los demás De tarde sin vivir De amar sin calcular Llegó la diferencia de tiempos en el tiempo Pacientemente cruel Matando mi verdad Saber que no me importa nada Saber que no me importa nada De alguna vibración pasada Y caminar con un mundo helado Y caminar con pisada Por un mundo helado Sin amor Voy a aprender a llorar sin sufrir Y detenerme a mirar una flor Y actuar lentamente Igual que la gente Sin alma y sin foco Voy a aprender que se puede morir Y latir al compás del reno Como una máquina fiel Igual que un robot sin piel ¡Bravo! ¡Bravo, Eladia! ¡Eladia! ¡Bravo, Cris! ¡Muy, la felicito, señor! ¡Muy, la felicito, señor!